Eric Rubin nació un 30 de enero pero de 1971, cantante y actor mexicano, desde los 12 años comenzó su vida en los escenarios. Logra formar parte del grupo musical Timbiriche, con el que grabó más de 10 discos y con el que tomó impulso para hacer su carrera como solista, lanzando en 1993 el material La Casa del Amor, con el que obtiene disco de oro por la venta de más de 150.000 copias y del cual el tema Cuando mueras por alguien logra gran éxito. Hasta la fecha lo podemos seguir escuchando junto a sus ex compañeros de Timbiriche, Benny Barra y Sasha Sokol, además de verlo como actor tanto teatral como telenovelesco. Actualmente se encuentra incursionando en el campo de producción y creación de nuevos talentos, promocionando e impulsando bajo su sello a nuevas agrupaciones musicales. Lily Palmer, considerada una gran y hermosa actriz, nació el 24 de mayo de 1914 en Alemania. Su nombre real fue Lily Marie Prochere, quien al emigrar a París lo cambió por Lily Palmer, puesto que en su país se vivían tiempos de guerra. Debutó en el teatro en 1932 y gracias a su encanto personal obtuvo pequeños roles en el cine y posteriormente en televisión. Participó en El agente secreto, una película de Alfred Hitchcock. En La gran barrera o en un musical, Fiewerrick, del cine, dio un salto a la televisión y se convirtió en pintora y escritora. Apareció en algunos films hollywoodenses como But Not For Me o The Counterfeitator. Lamentablemente falleció de cáncer en enero de 1986 a la edad de 71 años. Alex Subago nació el 29 de enero de 1981 en España. Considerado gran cantautor de música pop, se dio a conocer en 2001 con el debut de su álbum ¿Qué pides tú?, del cual fue un gran éxito el tema Sin Miedo a Nada. Al poco tiempo consiguió una gran aceptación y en 2003 volvió a sorprender con el disco Fantasía o Realidad, donde podemos encontrar baladas como Otro Día Más o Salida. Este material le valió el tercer disco platino en España y una nominación en los Billboard Latin Music Awards en la categoría A Mejor Álbum. Ha participado con artistas reconocidos como David Craig, con quien cantó el tema Walking Away, Villamizar, ex cantante de vacilos o Lane Burke, con quienes comenzó a componer canciones y mezclar géneros. Próximamente lo podremos ver en dueto por primera vez junto a Tommy Torres.